¿Cómo estás viviendo tu debut en ficción televisiva y cruzando el charco, no? Sí, es divertido. No es tan raro como pensé que iba a ser. ¿Cuál es tu personaje? Yo soy la ex del personaje que hace el hijo de mi mamá. O sea, es todo muy confuso. Es todo muy confuso. ¿Cómo sentís tener a tu hija acá al lado, en Montevideo, trabajando contigo en su debut televisiva? No, re lindo. Bueno, quiero también agradecer a la producción por querer jugar un poco a esta guiñito que le estamos haciendo al público, esta aventura o esta travesura. Me parece algo divertido que la llamen a Oriana, que sabe que tiene inquietudes, que va a querer actuar y dedicarse a eso. De hecho, ella está estudiando allá en Buenos Aires con Julio Chávez, en la escuela de él. ¿Cómo te han tratado por acá? Bien, re bien. Me recibieron muy bien, por suerte. Sí, Ciro la abrazó bastante rato, mi hijo, el Nico. No me gustó mucho. Si lo hubiera visto el padre, creo que se hubiera quejado. No, mentira. ¿Qué características tiene tu personaje? Como que es medio asquerosita. Y bueno, a la que hace la mamá de Ciro, mi ex, no. O sea, no le caigo muy bien. O sea, yo. A mí no me caes bien. No me caes bien porque eres muy criticona, mi amor. Todo lo criticas. ¿Cómo improvisarías ahí? Ella se está abrazando con tu hija. Mira, mi niñita, parando un poquito en la mano con mi hijito, mi amorcita. Parame la mano ahí. Eh, perdón. Sos bastante criticona, vos. ¿Y vos siempre estás de mal humor? ¿Yo? ¿De mal humor? No, mira, niñita. Más respeto porque yo podría ser tu madre. Ay, por favor, no. No, mi amor. Ay, mi gordita, no me quiere. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Bravo!